Capítulo 3. Enoch y sus hijos. Y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoch caminó con el Todopoderoso después de procrear a Matusalén, Metushelaj, esto es, hombre que fue enviado o mensajero. Y él sirvió a Yod-Hei-Bab-Hei y despreció los malos caminos de los hombres. Y el alma de Enoch estaba envuelta en la instrucción de Yod-Hei-Bab-Hei, y en el conocimiento y en entendimiento, y sabiamente se retiró de los hijos de hombres, y se secuestró de ellos durante muchos días. Y expiraron muchos años, mientras él servía a Yod-Hei-Bab-Hei y en su casa oraba delante de él. Y un ángel, Malaj, de Yod-Hei-Bab-Hei lo llamó desde el cielo, y Enoch respondió, eme aquí. Y él le dijo, levántate, y sal de tu casa y del lugar de donde te escondes. Y aparece a los hijos de hombres, a fin de que tú puedas enseñarles el camino que ellos deben seguir y las obras que ellos deben llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso. Y Enoch se levantó y obedeció la palabra de Yod-Hei-Bab-Hei, y salió de su casa y de su recámara que era el lugar donde se ocultaba. Y fue a los hijos de hombres y les enseñó los caminos de Yod-Hei-Bab-Hei, y reunió a los hijos de hombres y los adiestró sobre la instrucción de Yod-Hei-Bab-Hei. Y él ordenó que se proclamara en todos los sitios donde los hijos de hombres moraban, diciendo, ¿Dónde está el hombre que desea conocer los caminos de Yod-Hei-Bab-Hei y sus buenas obras? Dejad lo que venga, Enoch. Y entonces todos los hijos de hombres se reunieron a él. Todos los que deseaban estas cosas fueron a Enoch. Y Enoch reinó sobre los hijos de hombres según la palabra de Yod-Hei-Bab-Hei, y ellos vinieron y le obedecieron y oyeron su palabra. Y el espíritu, el Ruach del Todopoderoso, estaba sobre Enoch, y les enseñó a todos sus hombres la sabiduría del Todopoderoso y sus caminos. Y los hijos de hombres sirvieron a Yod-Hei-Bab-Hei todos los días de Enoch, y ellos vinieron para oír su sabiduría. Y todos los reyes de los hijos de hombres, tanto los primeros como los últimos, juntos con sus príncipes y con sus jueces, vinieron a Enoch cuando ellos oyeron de su sabiduría, y ellos le obedecieron y también requirieron que Enoch reinara sobre ellos. Y él consintió. Y en total se reunieron ciento treinta reyes y príncipes y nombraron a Enoch rey sobre ellos, y estuvieron todos bajo su orden y su poder. Y Enoch les enseñó sabiduría, conocimiento y los caminos de Yod-Hei-Bab-Hei. Y él estableció paz entre ellos, y la paz reinó en toda la faz de la tierra durante la vida de Enoch. Y Enoch reinó sobre los hijos de hombres doscientos cuarenta y tres años, y él hizo justicia y honradez con toda su gente, y los condujo en los caminos de Yod-Hei-Bab-Hei. Y estas son las generaciones de Enoch, Matusalén, Eliseo y Elimelech, Metushelaj, Elisha y Elimelech. Tres hijos, y sus hermanas eran Melca y Nahamá, y Matusalén vivió ochenta y siete años y él engendró a Lamech. Y fue en el año cincuenta y seis de la vida de Lamech cuando Adán murió. Novecientos treinta años tenía él en su muerte, y sus dos hijos, con Enoch y Matusalén, su hijo, lo sepultaron con gran pompa, como en el entierro de reyes, en la cueva donde el Todopoderoso le había ordenado. En aquel lugar todos los hijos de hombres hicieron un gran luto y llanto por cuenta de Adán, y por lo tanto así se hizo una costumbre entre los hijos de hombres hasta este día. Y Adán murió porque él comió del árbol de la sabiduría. Génesis capítulo 3 versículo 6. El árbol del bien y del mal. Él y sus hijos después de él, según como Yod-Hei Bab-Hei el Todopoderoso había dicho. Y fue en el año de la muerte de Adán, que en el año doscientos cuarenta y tres del reinado de Enoch, que en ese tiempo Enoch resolvió separarse de los hijos de hombres, y a secretarse otra vez como al principio a fin de servir a Yod-Hei Bab-Hei. Y Enoch así lo hizo, pero no se quedó completamente oculto de ellos, sino que se conservó lejos de los hijos de hombres por tres días, y luego volvía a ellos durante un día. Y durante los tres días que él estaba en su recámara, él oraba y alababa a Yod-Hei Bab-Hei su Elohim, y cuando él iba y se aparecía a sus súbditos, y les enseñaba el camino de Yod-Hei Bab-Hei, y todo lo que ellos le preguntaban acerca de Yod-Hei Bab-Hei, él les decía. Y él oró de esa manera durante muchos años, y después se ocultó por seis días. Y aparecía a su pueblo un día en siete, y después de esto una vez al mes, y entonces una vez al año. Hasta que todos los reyes, los príncipes y los hijos de hombres lo buscaban, y deseaban ver el rostro de Enoch, y de oír su palabra. Pero ellos no podían, porque todos los hijos de hombres temían enormemente a Enoch, y ellos temieron acercarse a él por causa del temor divino, que asentaba sobre su semblante, por lo tanto ningún hombre podía mirarlo, temiendo que él pudiera ser castigado y morir. Y todos los reyes y los príncipes resolvieron reunir a los hijos de hombres, y de venir a Enoch, pensando que ellos podrían hablarle en el tiempo cuando él se presentase delante de ellos. Y así lo hicieron. Y el día llegó cuando Enoch se les presentó, y todos ellos se reunieron y vinieron a él. Y Enoch les dijo las palabras de Yod-Hei Bab-Hei, y él les impartió sabiduría y conocimiento. Y ellos se doblaron en reverencia ante él, y clamaron, ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Y algún tiempo después, cuando los reyes y los príncipes y los hijos de hombres hablaban de Enoch, y Enoch les enseñaba los caminos de Yod-Hei Bab-Hei, de repente he aquí a un ángel de Yod-Hei Bab-Hei que llamaba Enoch desde el cielo, y deseó traerlo hasta el cielo, para que él reinara allí sobre los hijos de Dios, los ángeles hijos de Dios, igual que como él había reinado sobre los hijos de hombres sobre la tierra. Entonces cuando Enoch oyó esto, reunió a todos los habitantes de la tierra, y les impartió sabiduría y conocimiento, y les dio instrucciones divinas, y les dijo, ¡Se ha requerido que yo suba al cielo, por lo tanto no sé el día de mi partida! Y ahora por lo tanto les impartiré sabiduría y conocimiento, y les daré la instrucción antes de mi partida de cómo actuar en la tierra en donde viven, y así lo hizo. Y él les enseñó sabiduría y conocimiento, y les dio la instrucción y los reprobó, y colocó ante ellos estatutos y juicios para cumplir sobre la tierra, e hizo la paz entre ellos, y él les enseñó vida eterna, y moró con ellos algún tiempo enseñándoles todas estas cosas. Y entonces los hijos de hombres estaban con Enoch, y Enoch le hablaba a ellos, y levantaron sus vistas y la semejanza de un gran caballo bajo el cielo, y el caballo marcó el paso en el aire. Y ellos dijeron a Enoch lo que habían visto, y Enoch les dijo, por causa mía este caballo desciende del cielo, el tiempo ha llegado cuando debo de marcharme de ustedes y ya no me verán. Y entonces el caballo descendió y estuvo de pie antes de Enoch, y todos los hijos de hombres que estaban con Enoch lo vieron. Y entonces Enoch otra vez ordenó una proclamación vocifera, ¿dónde está el hombre quien se deleita en conocer los caminos de Yod-Hei-Bab-Hei su Elohim? Dejadlo venir este día Enoch antes de que él sea tomado de vosotros. Y todos los hijos de hombres se reunieron y vinieron a Enoch ese día, y todos los reyes de la tierra con sus príncipes y consejeros permanecieron con él ese día. Y Enoch les impartió a los hijos de hombres sabiduría y conocimiento, y les dio la instrucción divina, y él les rogó que sirvieran a Yod-Hei-Bab-Hei y que andaran en sus caminos todos los días de su vida, y seguido hizo la paz entre ellos. Y fue después de esto, él se levantó y montó el caballo, y él salió y todos los hijos de los hombres fueron tras él, aproximadamente 800.000 hombres, y les siguieron el viaje durante un día. Y el segundo día él les dijo, vuelvan a sus casas y a sus tiendas de campaña, ¿por qué irán ustedes si quizás pueden morir? Y algunos de ellos se fueron de él, y aquellos que permanecieron siguieron el viaje con él por seis días. Y Enoch les decía cada día, vuelvan a sus tiendas de campaña, no sea que ustedes puedan morir. Pero ellos no quisieron volver y siguieron con él. Y durante el sexto día los hombres que permanecieron se agarraron a él, y ellos le dijeron, iremos contigo al lugar donde tú vas, como Yod-Hei-Bab-Hei vive, sólo la muerte debe separarnos. Y fue tanto el ímpetu de ellos de ir con él, que él les dejó de hablar y ellos le siguieron y desistieron en regresar. Y cuando los reyes volvieron, ellos tomaron un censo, a fin de que se supiera el número de hombres restantes que se fueron con Enoch. Y fue durante el séptimo día que Enoch subió al cielo en un torbellino con caballos y carros de fuego. Y durante el octavo día todos los reyes que habían estado con Enoch fueron en busca de los hombres que se fueron con Enoch en aquel lugar del cual él subió al cielo. Y todos aquellos reyes fueron al lugar y encontraron que la tierra allí se llenó de nieve, y sobre la nieve había grandes piedras de nieve. Y uno dijo al otro, vayamos, abramos camino por la nieve y veremos. Quizás los hombres que permanecieron con Enoch están muertos, y están ahora debajo de las piedras de nieve, y ellos buscaron pero no podían encontrarlo ya que él había subido al cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!